Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la compareciente, a la que no tenía el gusto de conocer personalmente, pese a que somos compañeros. Pero bueno, un placer. Sinceramente, estaba intentando tomar notas, pero al final, utilizando esa velocidad propia que utilizamos habitualmente en nuestro gremio, he dejado de anotar, y he dejado de anotar por una sencilla razón. Nosotros tenemos parte del trabajo anticipado, porque ya hemos presentado nuestras enmiendas al texto, y, por lo tanto, muchas de esas inquietudes que usted ha manifestado durante su exposición, nosotros también nos las hemos planteado y hemos intentado resolverlas. Porque, en el fondo, entendemos que, incluso cambiando la denominación del texto legal, probablemente le descargamos de esa especie de contenido o de norma parapenal que, de alguna forma, ha ido usted ilustrando durante toda su exposición. ¿Por qué? Porque, en el fondo, creo que lo que estamos buscando no es una autoridad penal diferente de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal, sino que lo que estamos buscando es una autoridad capaz de diagnosticar posibles conductas constitutivas de corrupción, capaz, de alguna forma, de establecer criterios para su prevención sin llegar a los juzgados y tribunales. De ahí que, incluso, hayamos cambiado la denominación de la ley y no hablemos tanto de una autoridad de lucha contra la corrupción de esta manera. Y también hemos cambiado una serie de conceptos dentro de la ley que creo que, de alguna forma, la descargan de este contenido penal. No me atrevo a entrar en disquisiciones sobre el 324 y que coste una cosa. Nosotros proponemos como enmienda la derogación absoluta del 324 porque yo creo, y es cierto que dejé hace mucho tiempo de ser juez de instrucción, que tanto la norma equivalente en el procedimiento ordinario como en el procedimiento abreviado prevén que la instrucción no se eternice y no se prolongue durante todo el tiempo. Evidentemente, podemos poner esa cara de escepticismo y decir, bueno, ¿qué nos estamos contando? Pero que al final nos veamos obligados, las jueces y los jueces, a acelerar los tiempos de instrucción por el hecho de que la ley marque plazo, quizá forma parte de nuestra responsabilidad. Cuando escuchaba su exposición me preguntaba una compañera del Grupo Parlamentario dudas acerca si están ahora mismo en la subcomisión del Pacto de Estado por la Justicia. Y creo que sería enormemente interesante que acudiera usted porque andan con problemas de ejecución de sentencias. Y ahí sí que los procedimientos se eternizan, mucho más que la fase de instrucción. Dictamos sentencias y luego no somos capaces de ejecutarlas. Y eso creo que sí es un problema. Me alegro también de que tenga usted experiencia en cooperación internacional, porque creo que nos va a ayudar. Verá, yo le voy a hacer dos preguntas muy concretas, porque me quiero ceñir a los tiempos, porque si no es cierto que estas sesiones de comparecencia se nos alargan enormemente en el tiempo. La primera, vamos a olvidarnos de la palabra denunciante y vamos a hablar de un término que le gusta mucho a la Unión Europea, que es el término alertadores. Y creo que en el momento en que cambiamos el término denunciante por el término alertadores, que es fundamental a la proposición de ley. Y creo que es enormemente interesante. Esa es una primera cuestión. Quiero decir, vamos a pensar no tanto en denunciantes como en alertadores. Y además, a la hora de pensar en alertadores, quitamos el concepto de funcionario público de la ley y nos ocupamos de que cualquier particular, evidentemente, puede ser alertador de corrupción. Por lo tanto, si le parece que utilizar esa nomenclatura, que además es una nomenclatura generalmente aceptada en el derecho comparado, de alguna forma descarga de contenido penal la ley y, de alguna manera, es salvable muchos de esos inconvenientes a los que usted ha hecho referencia durante su exposición. La segunda cuestión es un tema enormemente interesante, que es el tema de la apariencia suficiente de veracidad. Una de las enmiendas que hemos introducido nosotros es que cuando el alertador actúa de buena fe y absolutamente convencido de que la alerta que está poniendo en conocimiento de esta autoridad independiente es una alerta con fundamento, porque así lo cree, de alguna manera, cómo podríamos valorar o hasta dónde podría llegar esa apariencia suficiente de veracidad para que no nos encontrásemos, por ejemplo, ante un delito de denuncia falsa o en el caso de los funcionarios, que es uno de los temas que a mí también me preocupa de la ley y que usted lo ha tratado, pero solo de refilón, el problema de que efectivamente los funcionarios, en el caso de que conozcan que se está cometiendo alguna actividad delictiva, están obligados a denunciarla, pero también nos podemos encontrar con el problema de que al recabar su información se pueda incurrir en un delito de revelación de secretos, que a mí también es un tema que me preocupa dentro de la proposición de ley. Otro tema muy enormemente interesante, porque ha hablado usted de la ley de protección de peritos y testigos, y a mí uno de los temas esenciales que hemos visto nosotros en el texto de la proposición de ley es que aquí lo que intentamos es, de alguna manera, reforzar la protección de los alertadores y ese refuerzo de la protección de los alertadores tiene para nosotros dos puntos esenciales. Uno, el primero que ha dicho usted y que además estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha manifestado, que es el tema de huir de la prevención hacia el anonimato de las alertas. No quiero hablar de denuncias, porque una alerta anónima tiene que ser rechazada de plano, cuando precisamente además el grupo que ha propuesto el texto legislativo, bueno, en la ley de morosidad, por ejemplo, no tiene ningún problema en que haya alertas o denuncias anónimas. Creo que el hecho de que la alerta sea anónima, si efectivamente tiene esa apariencia de veracidad que puede justificar de alguna manera que actúe la autoridad independiente, creo que es importante. El problema sería delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de esa apariencia de veracidad que permita de alguna manera poner en funcionamiento la actividad de la autoridad independiente. Y relacionado con el tema de la protección de testigos y peritos, una de las cosas o uno de los fundamentos de la proposición de ley es la protección de los alertadores, de las alertadoras. Entonces, el problema es que quienes han actuado de esta manera, y prefiero no utilizar la palabra denunciante, aunque quizá en este caso el concepto que tenemos de denunciantes de corrupción, se han quejado de hasta qué punto pueden llegar a ser afectados en su vida cotidiana, en su vida laboral, incluso en su vida familiar y personal. Y por eso uno de los puntos fuertes, esencialmente por la información que hemos recibido de los colectivos que agrupan a estas personas que han alertado de conductas de corrupción dentro de la Administración pública, ha sido la de poder contar con asistencia jurídica, psicológica e incluso de peritos especializados para no verse fragilizadas de alguna manera durante todo el periodo de verificación de la sustancialidad de su alerta. A mí me resultaría muy interesante si nos pudiese ilustrar acerca de cómo podríamos arbitrar legalmente esa asistencia a estas personas que han alertado sobre corrupción, porque creo que es muy interesante. Lo dejo aquí. Nosotros también hemos introducido dos tipos penales en el tema del enriquecimiento injusto, intentando salvar, primero, el problema de la inconstitucionalidad. Es cierto que, de alguna manera, los problemas de inconstitucionalidad en derecho comparado se han producido por la infracción del derecho a no declarar contra uno mismo. Aquí creemos que con el texto que le hemos dado, bien asesorados por algún catedrático de derecho penal, esperamos. Creemos que salva esto, pero además introducimos un segundo tipo penal que consiste en las conductas de obstrucción o de obstaculización de la información reclamada por la autoridad independiente, precisamente para que no sea un juez o tribunal y para que la persona de alguna manera no pueda haberse vulnerado su derecho a no declarar contra ella misma. Si sigo, salen mil cuestiones. Únicamente, decir que tenemos la experiencia de que en algunas comunidades autónomas están funcionando oficinas, autoridades de lucha contra la corrupción, de protección de los alertadores, que de alguna manera huyen de esa condición de órgano parapenal al que usted ha hecho referencia. Y que, si al final el objetivo que buscamos no es tanto establecer otra vía de represión penal de las conductas de corrupción, sino de alguna forma de prevención de futuras conductas, incluso de formulación de códigos que nos permitan, de códigos éticos que nos permitan evitar conductas como las que usted ha tenido en fase de instrucción y como las que yo he tenido en el juiciamiento, fíjese, a Audiencia Provincial de Baleares, casi nada. Me he divertido enormemente desde el año 2006 con estas cosas. Por lo tanto, de nuevo, gracias por su intervención y espero que me pueda aclarar estas cuestiones. Gracias.